Mucha gente me pregunta por qué empecé yo Néstor de la Palma y yo siempre digo que fue por casualidad. Viene una vez al taller de Catalina Méndez y me dijo que asistiera a un curso. Yo quería ser una henna para pescar y yo no quería venir al curso, pero ella insistió tanto que al final vine. Y me gustó de tal manera que al final no fallaba ni un día, no fallaba un día al curso. Estuve durante unos 5 o 6 años yendo siempre a ese curso y tenía la posibilidad de que ella era 24 horas al día ese curso. Para un majorero como ellos, trabajar la piedra volcánica es como sentir en mis manos el corazón de la isla. Gracias. Gracias.